el cimiento de cada comunidad de los yutas respeta jamás de propiedad a 48 horas el coama es asesor indy el jueves es un labio jefe presidente indy el coadro dice más el coadro para la indígena cultura el coadro para la indígena necesidad son símbolos de la indígena arena para beneficiar, beneficios políticos, beneficios excepcionales. Entonces, mejor a veces, se postura por el pueblo, los seis líderes, ancianos, seguridad, cuarenta y ocho horas. Les sentimos más resultados, dos semanas hemos obtenido. Entonces, regresamos a acudir el pueblo a la costura, para que la condición de los dos años, tenemos cuatro años que tenemos abuelos y abuelas, pero no permitimos. Los abuelos y abuelos, los abuelos y se ciertos desde hace ini, no tenemos que ver el pueblo maldito. Se sacaron ahí, nosotros somos amigas y no tenemos que ver el pueblo maldito. y para el que se ha ido a Japón. A pesar de que era líder esa, había sido el pueblo de Ache, luchaba a favor de su pueblo, a través de su generación. No hay que poner jamás. A pesar de que era el repudio total. Sí, eso ya pusimos todo en el lado. Ya, ya, por fin, a la señora Fiscalía, ya en Pajapota nos confían en el Eje, a los confiaba yo el creador, a Pajabachú, Dios Supremo. Y por fin, me meto a la leña a Pajare, decoja elá y voluntad. Vámonos, a los arándores, la marcha, asesoría de propiedad. Vámonos, los arándores, esa, las sabidurías. Vámonos van a dejar más. Vámonos van a hacer la violencia. Vámonos van a hacer enfrentamiento. Pero los arándores van a dar respetar. Por mí no hay que tener que tener la propiedad ajena, pero no hay que hablo en mi propiedad, que se hable que birds, 80,000 hectáreas, 100,000 hectáreas. Es una propiedad de la Oiketa. Es una propiedad de la Oiketa, es una propiedad de la Oiketa. Es muy grande, es un empresario de propiedad. Este día, hoy me está vigilia, pero 48 horas, hay la ña de postura, pueblo Ache. ¡Gracias! Esperamos que no se hable, a veces no se hable, no se hable. Puedes con la Oiketa, de la institución, de la Fiscalía, de la policía nacional. Me hable. Oye, es un modelo de Oiketa. Le hable, es un modelo de Oiketa. Vamos a hacer la Oiketa, es un modelo de Oiketa. Le hable. Le hable. Le hable. Le hable. Le hable. Pesan, o sea, la realidad del pueblo sindígeno. Se parecen secas estos días, ni a que te quiero de verdad no me pagarán, por lo tanto no es ese bebé, ni a la gente ni a la vida 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 ni a la vida. Nunca no hay derecho, hay autoridad, ni a la muerte ni a la vida. Eso, como hay personas, yo creo que hay personas, las personas garoteras o las personas de mi noticia, que tratan a ver todo eso. Ahora yo quiero hablar. a los japoneses, a favor de este sector. Aplausos. 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 Falta de respeto. Aplausos. Aplausos. Aplausos.